¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos aquí de vuelta en el canal Bueno, ahorita se preguntarán por qué no hice el saludo con Michi Es porque pues obviamente Michi no está aquí, así es, salió Y pues va a regresar en una hora más o menos Ya dijimos que íbamos a grabar, ya tengo todo listo, todo preparado Bueno, primero les explico Tengo aquí esto, como ustedes ya sabrán Es la caja de la bebida misteriosa O no sé cómo se llama esa madre El chiste es que aquí tengo preparado estas bebidas Una de ellas pues es asquerosa y las demás pues son buenas, ¿no? Obviamente esto lo voy a hacer con Michi Vamos a jugar a este juego que ustedes ya han visto videos en YouTube seguramente Pero, ¿qué es lo que pasa? Estas dos bebidas, lo que es el power y este jugo Tienen una... Que te hace sentir pues... Ganas de hacer travesuras, ¿no? Vamos a dejarlo ahí Te dan ganas de hacer travesuras, ustedes ya saben cuál es O sea, ya más que de sobra, pero no la puedo decir Antes de comenzar, recuerden que esto es solamente entretenimiento Esta pastilla tenemos a consentimiento de un doctor, de nuestro ginecólogo Así es, él nos la receta Así que todo está bien Y por cierto, voy a tratar de tomar lo menos posible Le voy a decir a Michi que le tenemos que tomar unos buenos tragos a las bebidas Para que valga Pero pues, le voy a tomar trajetitos chiquitos O si no también, para que de una vez también me pegue a mí Y para andar igual que Michi Pero bueno, vamos, vamos ahorita que llegue Michi Comenzamos con el video Mira, te voy a explicar Amigos, ya acaba de llegar Michi Ya estamos de aquí ¿Está en la intro? Ya, ya, no, aún no la hago en la intro pues Por eso Ah O sea, les expliqué que O sea, preparé el, grabé cuando lo... Ah, ok Cuando preparé la caja y eso Como ven, amigos, hasta forré la cajita La tengo aquí toda bonita Uy, tú ya sabes, ya habíamos quedado aquí, íbamos a grabar este video Ya lo teníamos planeado Aquí tenemos dos bebidas buenas Aquí, como estás viendo en la cámara Obviamente, vamos a tener los ojos tapados Porque aquí nos vemos nosotros en la pantallita de la cámara Y vemos ahí qué es Ajá Aquí tenemos obviamente dos jugos que son, pues, buenos Uno es de manzana, uno es de frutos rojos Y uno es aceite de cocina Así es El aceite de cocina solo supongo que debe estar súper asqueroso Nunca lo he probado personalmente No, yo sí ¿Sí? Es que no es asqueroso, sino que es como, pues, aceite se siente horrible en la boca Bueno, ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién champú? ¿Quién champú? ¿Pero papel o tijera? ¿Y? ¿Quién empieza tú? No ¿Tú empiezas y yo te la volteo? No, yo te la volteo Sí, no, yo te la volteo Por eso, si yo gané Yo te la volteo Si yo gané, tú perdiste No, no, no ¿Cuántos dedos tengo aquí? Cinco Bueno, creo que no ve, amigos, creo que no ve O sea, lo mucho que puedo ver es el aro de luz Porque ya es que se lo mueva Ok, ya, párate ¿Ya está? Ya está Ok, escoge una bebida Ok Tómale una ya, de una ¡Ay! Tiene que ser un buen trago, recuerda Las reglas son que debe ser un trago grandote Pero grandote Que se vea Oye, ya con eso te lo vas a acabar Era el jugo de manzana, ¿verdad? Sí, correcto Jugo de manzana No le tocó la mala, amigos No le tocó la mala Voy yo Amigos, ahí quería ver Tómale, bien No llega Ya, dale un buen trago ¿Te voy a cambiar? No, no lo puedes cambiar Ya escobiste ese y ya lo ibas a tomar Es un buen trago Es el aceite Tú dijiste que era un buen trago Ahí va pues Es el aceite, ¿verdad? Sí No males Por eso no me dejaste cambiar Bueno, no se vale cambiar No se vale cambiar No se vale cambiar O sea, no sabe mal Por la sensación es muy fea La sensación sabe como a Clara Esa de huevo O sea Déjame los cambios, ¿vale? Ok O sea, ahorita no se ve nada Está raro ¿Ya está? Ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el aceite Un buen trago, dale ¿Ya me puedo quitar esto? No, le tienes que dar Ya te lo puedes quitar Lo puse donde mismo, amigos Lo puse donde mismo Psicología inversa No, es que yo sí pensé en serio Lo voy a dejar donde mismo Pero te creyó un poquito menso No está menso Un buen trago Por decirme menso, un buen trago Aquí se va a ver cómo baja Dale Oye, ya está Ya está Corre ¿Listo? ¿Listo? Sí Ok Carajo Díganme, ¿cuál es, amigos? ¿Será esta la buena? ¿Será esta la mala? ¿O será esta la mala? ¿Cuánta el otro? Se hundió el porco Ok Voy a probar esto ¿Qué es eso? ¿Es el jugo o es aceite? Es aceite O sea, dejamos los pocos Y nada más cambiamos los vasos Es que me supo a jugo de manzana Pero luego después ya Voy ganando Voy ganando Estás haciendo algo ahí, ¿verdad? Ok Listo Dejamos solamente dos, amigos Dale, Michi Carajo Es el power ¿El power? Nada, amigos Ya me retiro de esto Cuidado, un buen trago Hacia abajo ¿Más? Pues todo, pues ya Ya te lo acabes Un trago así profundo Hasta acá Bájale Bájale hasta acá Dale Trago, 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 trago Trago, trago, trago Todo, 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 todo Hola, amigos Pues hasta aquí Este, Michi ganó Este, ya se está yendo la luz, amigos Así que ya nos va a agarrar la noche Ahorita ya nomás estoy con los focos Nada más ¿Qué tal, amigos? Este Perdonen por reportarme ya tan tarde Ya son las No se alcanza a ver ahí Son las 11.25 Este, Michi está en el baño Ya lleva un buen rato en el baño Bueno, les pongo en contexto lo que pasó Pues como ven Le di los dos jugos a Michi Los dos jugos tenían, pues, la sustancia Y, pues Fuimos a comer A remodelar el cuarto Ahorita les muestro Este Y todo Cenamos y todo Y cuando cenamos Se terminó los dos jugos El primer jugo se lo terminó Cuando acabamos de remodelar el cuarto Y el segundo jugo se lo acabó Cuando acabamos de cenar Se lo tomó con la cena Bueno, ya ahorita lleva como Unos Unos 20 minutos en el baño Entonces yo creo que ya le hizo efecto Pero igual ahorita voy a grabar Y pues esperamos a ver ¿Qué pasa, amigos? Es que está en sus días No les conté Pero está en sus días Entonces no se va a poder hacer nada ¿Saben? Pero bueno Vamos a esperar que llegue Michi Voy a prender el foco Que me lo apago Miren Remodelamos el cuarto Pusimos ahí un ¿Cómo se llama? Pusimos un librero ahí Y unas cosillas extras Y pues bueno Voy a esperar a que llegue Michi del baño Y a ver qué me dice Vale ¿Qué pasa? ¿Por qué te hace tanto? No sé Como que me siento rara Me siento como Como que un poco mal ¿Qué tienes? Me está olhando la cabeza Y ¿Cómo se dice? Y siento que estoy muy así Muy agitada, ¿sabes? ¿Aagitada? Sí, muy así Como con ganas de ya, ¿sabes? ¿De qué? ¿De qué crees? O sea, me siento como muy así Con calentura O sea Es que hay un problema Pues estás en tus días Ajá, es lo que te iba a decir O sea, no sé Pero me hubiera estado así Tan así Y me está olhando muy bien la cabeza Y como que me agito Pues ¿Tú vas a tener que aguantar? ¿Ya qué? Así, mero No, hombre Vas a tener que aguantarte Así no se puede ¿Así? No A un verdadero hombre No le da miedo De suciar su espada Ay, minche de mí Así Ya, gira Pues ve Ay, ya vi ¿Qué? ¿Por qué estás grabando? Te tomaste el power Y te tomaste el El jugo de manzana ¿Por qué crees que yo no los quería? ¿Por qué? Porque tenían algo especial Algo que nos sobró del otro video Ay, no Vete Esa mamá Es que si sabes Cómo estoy Ay Pues Te vas a tener que aguantar, mija Porque estás entusiasmada Ay, no sé si enojarme Porque estoy en mis días O si me da risa Por las agostadas que haces O sea, amigos Nada, pero como que no te pego casi, ¿verdad? No, nada más Más que Es que yo soy muy especial Entonces más que pegarme De darme así como que quiero Pues acá ya saben Me dan más como los efectos secundarios De que el dolor de cabeza Y cosas así No sé A lo mejor por eso también Porque está en esos días Y pues También como que A lo mejor se pierde el efecto Porque estás en esos días Y como que Se pierde, ¿no? Porque sabes tu cuerpo Que después ahorita no puedes O algo así No lo sé Yo no sé de eso Ni yo sé mucho Bueno, nuestro ginecólogo Dijo que Pues no pasaba nada Si te la tomabas en esos días También, ¿oco? Pero obviamente No O sea, amigos Charles habla con el ginecólogo Sin que yo me dé cuenta Pero obviamente No hay por qué tomarlo en esos días Porque no se puede hacer nada Es lógico Entonces pues yo le pregunté nada más Porque pues le dije Que quería hacer un video Él sabe que hacemos videos Y esas cosas Saludos Y pues por eso le pregunté Pero bueno, amigos Pues ahí está el video No sé cómo me quedó Lo intenté hacer Algo diferente Pero pues Espero que les haya gustado Se hayan entretenidos Se hayan sacado unas sonrisas Por lo menos Con el otro video que hicimos Que pues bueno Lo junté Pero bueno Vayan a nuestros demás canales Al canal de Michi Personal Al mí personal Están abajo en la descripción Suscríbanse Suscríbanse a este Ya vamos a llegar A los 200 mil suscriptores Bueno, todavía no Pero suscríbanse para llegar Denle un buen like Si, pues para ver el apoyo, amigos Dejen un buen like Muchos, muchos likes Para continuar Y pues que se vea el apoyo Porque si se ve el apoyo Pues seguimos grabando Y echándole ganas Y pues bueno Nos vemos para la próxima, amigos Ya nos vamos a dormir Bueno, aún es temprano Pero pues Vamos a ver una película Yo creo que sí Voy a ver videos In yours Bueno, nos vemos Para la próxima, amigos Bye Bye